Hoy se ha celebrado el tradicional Pleno Infantil para conmemorar el Día de la Infancia. El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, ha presidido este miércoles la celebración de la novena edición del Pleno Infantil junto a la concejal de Educación, Begoña Cuartero, que ha tenido lugar en el Auditorio de la Lonja y a la que han asistido escolares de diferentes centros del municipio. De esta manera, la Concejalía de Educación conmemora un año más el Día Universal del Niño que tuvo lugar el pasado 20 de noviembre en colaboración con UNICEF, Orihuela, cuya presidenta, Concha Montijano, también fue partícipe del evento. Así, en esta ocasión, los alumnos participantes procedían de los colegios Virgen de Montserrat de Molins, Oleza, Oratorio Festivo y Nuestra Señora del Pilar de la Campaneta. De todos ellos, Ángela Hernández, la Campaneta, y Marina Gea, perteneciente a la Oleza, asumieron la función de alcaldesa y secretaria durante la sesión respectivamente. El dinero que tiene el ayuntamiento es el dinero que pone tu papá, y el dinero que pone el papá de Jonathan, el dinero que pone la mamá de Inés, y el dinero que pone todos los vecinos de Orihuela. Y ese dinero está, lógicamente, limitado. No podemos quitar el dinero de la gente para comer, para vivir en sus casas, para tener sus necesidades básicas, y hacer nosotros, el ayuntamiento, hacer con eso grandes obras. Vascuñena hizo entrega a la nueva alcaldesa de la vara de mando de Ciudad antes de iniciar la sesión, en la que los alumnos plantearon diferentes preguntas relacionadas con los derechos de la infancia aplicada a la actualidad municipal.